Obligame perro Y pues algo triste amigos ya que pues hoy toca despedir esta serie Esta serie que me gustaba bastante grabar los videos La verdad que me la pasaba del 100 wey grabándolos Echándole ahí todas las ganas para salir adelante Esta serie de colores además de grandes momentos Que pues se han pasado en cada uno de los videos Que pues la neta si no los has visto todos te los recomiendo wey Todos los videos están chingones, todos tienen algo diferente Al chile no voy a decir tantas cosas Y aparte pues yo no soy alguien de tantas palabras Entonces pues de una vamos a pasar aquí al grano wey Vamos a pasar a lo que viene siendo el reto final A explicar que pedo En esta ocasión va a ser un reto arcoiris Que pues simple y sencillamente viene siendo que En el caso de la ropa wey vamos a elegir solo una de cada color Por ejemplo un pelo azul, una camisa roja y así No se puede repetir un color Vamos a elegir la ropa más especial de cada video En las armas va a ser lo mismo En fusiles de asalto solo una por un color por arma o... No te entendí ni verga Bueno ahorita lo van a estar viendo wey al chile Mejor ya me callo el hocico wey Empiezo aquí a lo que viene siendo vestir el personaje Pero no sin antes decirles que Antes de empezar con este pedo Pues para que se preparen por ahí con sus respectivas papitas Y su coca bien fría wey Y que si no la tienes pues al chile wey de una vez Vete a la tienda wey Porque esto no te lo puedes perder con papitas y coca Y pues también por ahí si estás a punto de comer Provecho carnal que comas chingón Come todo lo que puedas Pues ya por último para que me sigas por ahí por todas las redes sociales Ya te la sabes ahí vienen en la descripción Facebook, Instagram, Twitter Todo ese pedo ahí viene abajo Pues nada amigos ya vamos a pasar a lo más importante Que viene siendo vestir el personaje Así que pues acompañen Ahora si viene lo chido Bueno amigos empezamos aquí con el cabello En esta ocasión vamos a elegir este de color azul Que pues viene de un video bastante especial Ya que pues es mi primer video con un millón de vistas Un video que cuando lo subí wey en el primer mes No pasaba de las mil hasta que estuve cambiando títulos, miniaturas Y pues por fin con una pegó Un logro bastante importante aquí en lo que llevo de youtuber En la parte de la cara amigos vamos a escoger esta máscara del resto de color blanco Que pues la verdad fue un video que también la rompió por ahí bastante Fue un video que rompió récord Que de hecho en las primeras 24 horas que lo subí wey Fue un video que ya tenía como 300 mil vistas o algo así por el estilo La verdad que algo increíble Aquí en la parte de la playera agarramos esta de México amigos Esta hermosa playera que pues la verdad tiene un significado bastante especial Ya que es del video del reto de color verde Un reto que fue si no me equivoco El primero que se me puso en tendencias La verdad que yo no me lo creía wey Se puso en tendencias de videojuegos O sea y estaba por encima de videos de grandes youtubers La neta que pues ese día no me la creí wey Y aunque quizás ahorita ya no lleguen tendencias mis videos Ni mucho menos a las 100 mil vistas wey O 10 mil wey No me aguito wey Yo aquí pues le voy a seguir echando ganas para salir adelante En el pantalón agarramos este del reto de color rojo amigos Un pantalón que pues también es de un video muy especial Ya que pues fue el video en el que me di cuenta que esta serie tenía potencial De hecho todavía me acuerdo amigos que cuando subí este video Al día siguiente yo fui a trabajar con mi papá en albañil Y pues me acuerdo que le agarré su celular Y entré a ver el video para ver cuantas vistas tenía Y pues me sorprendí con el resultado Ya que este video ya tenía más de 100 mil La verdad que no me le creía wey Me puse bastante contento ese día Y ya por último en los tenis agarramos estos de color amarillo De un video que la verdad también estuvo bastante chido wey Un video que por ahí salió un fragmento que se viralizó en el tiktok Vamos a elegir mascota amarilla Las armas de co... No, no, este es tu ídolo El mío no El mío ya no No mames te la creíste Y bueno amigos ya tenemos aquí la skin completa La verdad que la skin me gusta lo que veo wey Me encanta y más que nada por el valor sentimental que tiene cada prenda wey Tiene un valor especial Entonces pues esta es la skin definitiva amigos Del reto de los colores Entonces ahora vamos a lo que viene siendo la mascota Pues no entiendo por qué no ha salido wey O sea si este todavía no sale wey Entonces este cuándo sale? ¿Hasta 2030 o qué pedo wey? Porque esta ya debió haber salido hace un chingo wey Este pinche aliencillo Bueno amigos aquí una mascota para tener un color diferente Vamos a elegir esta de color morado wey Bien pensado Woody Y bueno amigos ahora vamos a lo que viene siendo las armas Vamos a checar nuestro mejor arsenal aquí para repartir plomo en partida amigos Así es Vamos a ver aquí que pedo En esta ocasión como ya les dije Vamos a elegir solo un color por arma O sea solo puede haber un arma de color azul Y así se va a ir yendo verdad? Y bueno amigos ya elegimos todas las armas Como pueden ver pues son de todos los colores diferentes wey Tenemos esta de color púrpura Esta de color azul Esta blanca café Esta de color como que Acqua con rosa Esta dorada Verde wey rosa Esta como que con efectos rosas con blanco Naranja Color gris Color azul Rojo Blanco Amarillo Blanco Amarillo En las pitolas pues vale pura verga Nunca ponemos atención a eso wey Acá en el sartén tenemos este de sandía wey Un sartén bastante especial Ya que me lo mencionaron mucho en un video Que viene siendo en el de color rojo Ya que Por ahí cuando me hice la kill final wey Tenía el sartén O sea que soy un solo podía usar cosas rojas wey Y tenía este sartén verde Pero pues Fue algo que ni me di cuenta wey Ya que lo agarró automáticamente Tenemos también esta espada aquí como de kisame wey Tenemos esta de color morado Rojo con fuego Tenemos esta chancla de color negro wey Esta famosa chancla voladora wey En lo personal a mi no me pegaban con chancla wey A mi me pegaban con un pinche cinturonazo Y para que duerma calientito wey Como decía ahí la jefa wey Un clásico Acá en las granadas agarramos esta del hadouken amigos Una granada que pues la agarro porque Me gusta bastante el diseño wey Se me hace mi favorita La verdad que Los de garena se la mamaron wey Acá en la pared agarramos esta pared del dino amigos Una pared que pues el diseño está bastante fletado wey Muy colorida Colores muy vivos Los dibujos muy chingones Muy llamativos La verdad que esta pared para mi es un 10 de 10 La neta los diseñadores se la fletaron con el diseño wey Aquí se nota que si le metieron unos huevotes wey Que buen servicio Ya se está armando la galliza amigos Estamos al 70 y pelos por ciento Como pueden ver el personaje Todos son colores diferentes La skin de arma también y la mascota Así que pues ahora vamos a ir a lo que vienen siendo las cosas de colección Empezamos con la mochila amigos En este caso agarramos esta de color negro con naranja Ya que pues que yo sepa Casi no agarramos cosas de color negro y naranja wey Entonces pues esta mochila se me hace que es la ideal Además de que con el personaje pues se ve mamalona Acá en la delta Pues no wey Aquí en esta madre de tabla agarramos este billete Que es de un color que El color al chile no se cual sea Pero pues es un color diferenciado wey Ah no wey Aquí se me hace que voy a elegir el naranja wey Ya que este color casi no lo utilicé Acá en la caja de muerte tenemos esta Que pues es mi favorita Esta de rojo con fuego En vehículos pues chequense Puro diferenciado wey Tenemos este de agua Amarillo, azul, rojo, naranja O sea tenemos de todos los colores Y pues acá en los fondos se iconos y pines wey Agarramos de diferentes colores también Entonces pues este es el resultado final wey Como pueden ver Es bellísimo Entonces pues nada amigos Ya con todo eso completado Vamos a ponerle pues un solo versus duo Vamos a ver que sucede aquí Vamos a intentar sacar partidas chingonas Entonces pues ahora si ya sin nada más que decir Vamos a ello Hijo de la pincha chingada no mames Ya estamos reconectando amigos Lastimosamente pues ahorita se me estaba trabando Y con esto de que no encontré ninguna persona Pues aproveché para reiniciar el flip Para que pues regrese un poquito más fluido Que pues si se nota verdad Ya está un poquito más fluido Al parecer me vendieron gato por niebre wey Y a lo mejor me vendieron un iphone chino wey A la verga Esos bastardos me mintieron Y tiramos estas No Tiramos estas balas Para agarrar balas Para el Por si sale lanzapapas grande Que por cierto Por ahí enfrente se están dando wey Por fin vemos raza Uff Se quedó un tiro ese wey Se quedó un tiro Se quedó un toque Pero creo que con esta granada Si la tiramos donde es wey Creo que se arma el guiso A ver Uff Bueno wey En la mera dona glaseada Ahora vamos a rematarla Antes de que me lo quite ese garita Uff No mames Uff La cagué machín wey Me iba de gana Ese pinche garitero wey Me iba a dar pura cabeza wey Puro chompa Pero Pues la repusimos wey Y este vato Ojito aquí con el loot wey Que nos va a dejar un chingo de granadas Al chile quiero ganar la partida Entonces Creo que lo mejor va a ser pelarnos por acá arriba Ese pinche garita Nada más nos va a hacer gastar paredes a lo pendejo Uff Eso es alguien Uff No mames Chingue su madre wey No la tiene ni madres Pero Vamos a ver si nos aventamos aquí Un Michael Jordan con la granada Vamos a ver Un momento exacto Calientita Uff Buena wey La ensestamos con madre Y lo bueno que nos vinimos cabrón Porque si no Si me hubiera quedado hoy con el pinche garita ese Ese vato me hubiera espaldeado con madre wey Así que Creo que fue la mejor Y va a ser mucho mejor Intentar rodear y evitar ese cabrón Porque esos vatos Son de los cagapalos wey Que nada más te están ching y ching A ver Pues estás de ching y ching Hombre Si quieres chingarle así algo Ni la pelo chinga Uff Ahí va otro Y va para arriba creo wey Si va para arriba A ver si lo podemos espaldear Va directo a los putazos No wey La cagué La cagué Mejor nos pelamos wey Creo que mejor nos pelamos Y no viene nadie Entonces Creo que tenemos camino libre amigos Para dirigirnos hacia esa zona La neta A lo bien Yo quiero ganar la partida Entonces Creo que es lo mejor que puedo hacer A la verga Se escuchó un pinche putazote wey Y Creo que se emplayaron a los vatos Que estaban arriba de Factory wey Uff se vio un vato por ahí al fondo wey Y creo que el pelado ese no me vio eh Así que Tenemos zona Así que creo que lo mejor va a ser Aguantarla amigos Hay que jugar con cabeza A ver Aquí como la hacemos wey Quedamos nueve Eh No sé wey Siento que Piensa 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 Vamos a avanzar wey Creo que es lo mejor que podemos hacer El vato de ahí no nos vio Así que Vamos a intentar espaldearlo Uff no mames wey Son dos Uy échense esta A ver si se la comen A ver Uff Buena wey Que buena wey Ni siquiera se dieron cuenta De donde los llegó Uff Uff No mames Que cagón ese de arriba wey Y los de ahí Ni se dieron cuenta De donde les llegó el putazo wey Nada más de repente Ya vieron Ya estaban en el cielo wey Con Jesucristo Y de ahí Un pinche concierto de Freddy Mercury Uff Justito tiempo Vamos por ese de arriba A ver Uff Buena wey No tenía ni un chaleco Este con una granadita Me lo mamo wey No wey Mejor no Mejor no Saben que wey Lo vamos a utilizar Para que se de con esos vatos Y cuando se estén dando juntos wey Traen el momento más oportuno Que creo que Este es el momento wey Ese vato se le vino Con todo wey Chéquense A ver Uff Nos chingamos uno Por el segundo Uff Listo wey Nos chingamos allá dos cabrones Y queda uno wey Queda uno que está por acá Oh ahí está el otro El último wey Ese el último Vamos 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 Oh Buena wey Que buena amigos Uff No hombre wey No mames cabrón Vean amigos Ganamos la partida wey Jugando con bastante cabeza Con bastante táctica wey Pensando bien cada movimiento Como deben ser las cosas wey Entonces Pues nada amigos Creo que Creo que le vamos a dar otra partida A ver si podemos sacar más bulla Que ofertón Puta Que ofertón Ay no mames Como no se baja de ahí Ese wey Verdad Acércate viejo Acércate Se creó un culo ahí arriba Pero Ahorita lo vamos a bajar De las greñas ese wey Analizando el terreno amigos Y como este vato no se baja Chéquense la que le vamos a aplicar wey Le vamos a aplicar una de mil de y Listo Pero es bien puesta Y Si el vato se quedó ahí por fuera wey Se quedó por fuerita Le vamos a aplicar una jugada que Uff No hermano si sale como la veo en mi cabeza wey Neta Que Pues al Chile no la voy a explicar wey Mejor ustedes vean aquí Que va a pasar Si es que pasa El vato sigue ahí Todo va de cor del plan wey Si wey El vato está ahí Creo que vamos a avanzar un poquito más arriba Para cagarle palo de acá Listo Llegamos acá al otro lado El vato sigue ahí Uff Lo dejamos tocadillo wey Y se culió y se encerró ahí Verdad Ahora chequen que va a pasar wey Quitamos las paredes Y Ah no se comió la mina wey Según si iba a comer las minas que dejé ahí wey Iba a ir culo para atrás Y se las Oh si se las comió wey Has flipado eh Que pen No hombre Ese vato se pasó de lanza Amigos Pinche vato No Ese vato si está bien wey Amigos se la comió enterita Ese vato es el vivo ejemplo de la pendejez wey Eh no me parece que este chico sea muy listo Otra vez otra vez lo mismo wey Uff Y la misma dosis repetimos wey Ah no mames este vato nos está granareando wey Vamos a llegarle por acá abajo amigos Creo que ese vato ha de pensar que sigo ahí arriba A ver Ahí está Uff Buena wey Que buena jugada amigos El vato estaba viendo ahí para arriba wey Quién sabe que pedo ¿Eso te gustó amiguito? Debió pensar que yo era de los que se quedan ahí arriba todo culón Pero pues no wey Yo si me bajo y te parto toda tu puta madre wey Y cuando quieras nos damos una pinche bola de vernazo wey Que onda Avanzamos avanzamos wey Y se están dando los últimos Uy ya se lo chingaron wey Queda uno contra uno A ver No la agarramos bien wey de bajadita Ese es el último wey Hay que asegurarla chido Y tenemos bicho No estamos solos Ay wey el vato si se mueve A ver Oh wey